Muy buenas chavales, aquí es Caramelo y estamos en Ramp6age En este vídeo os voy a mostrar el mapa del litoral en profundidad Voy a mostraros las 4 zonas de bombas que hay Cómo defenderlas bien, cómo no defenderlas Dónde están todas las cámaras En fin, cómo intentar reforzar Vamos a verlo, vale La primera vamos a ir a Cachimbas A sala de Cachimbas, sala de billar Aquí nos vamos a encontrar la segunda planta, así que Vamos allá, en este caso utilizaremos Amira Bueno, más que nada no sé por qué Pero bueno, iremos con ella Avanzo el cronómetro y vamos allá Vale, estamos ya en la posición de bombas Y una cosa que hay que decir de este mapa Es que casi todas, por no decir todas, están De vista para la calle, vale Voy a abrir todas las puertas para que veáis exactamente Para donde va cada una Para la calle Esta va a dar también para una ventanita Esta va a ser rappelando, diría Esta va a ser en rappel Aquí lo suyo, obviamente aquí no voy a poder Poner, mira, vale, ¿por qué? Porque si aquí ponéis Amira No vais a verlo, ¿vale? Al menos para este lado, no vais a poder ponerlo Lo suyo sería ponerlo al lado contrario, ¿vale? Hacia aquel lado ¿Por qué? Pues ahora os doy cuenta Voy a poner una para cada lado, ¿vale? Para que lo veáis el porqué Mejor hacia este lado y no para el otro Si os ponéis este lado Y plantan ahí no vais a ver nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que la altura de alguien agachado Es esa, ¿vale? Justo un pelín más para abajo Y no vais a verlo Obviamente todo esto estaría reforzado Yo aquí aconsejaría abrir un huequito, ¿vale? Voy a destruir la ventanita Pero bueno, no sé si destruirá la otra, creo que no Bueno, se queda volando Bueno, en fin Esta emoción estuviera, ¿vale? La suya sería reforzar todo esto Aquí abrir una pasarela Para ir pasando entre huevos por si acaso Y lo suyo sería montar bien la defensa en este lado ¿Vale? Poner aquí unos cuantos jaggers Aquí sería reforzar ¿Por qué? Porque desde aquí se puede entrar, ¿vale? Desde aquí si esto se rompe Se puede entrar por aquí Esta va a ser una buena posición Para, más o menos, para campear Vas a poder tener el tema de la ventana O la otra puerta Y aquí te vas a poder cubrir, ¿vale? Vas a poder ver Coger píxeles hacia allá Todo aquello controlado Cámaras Y acción En fin Esta es la zona más fácil ya, ¿vale? Defender Porque si tenemos este lado Con ventana Todo esto reforzado Aquí prácticamente se lo pueden plantar aquí, ¿vale? Aquí ya no podrían plantar Porque ya es zona fuera de bombas Aquí sería todo reforzado Aquí yo creo que los mejores operadores Para defender esta posición, ¿vale? Para defender Como se llamaba Vale, cachimba y billar Bueno, obviamente aquí está el billar Y allí están todas las cachimbas Todas las cachimbitas Lo suyo sería Castle Mute Mira Jager Y el último operador sería Pues ese ya A elección, ¿vale? Pero Castle sería bastante perfecto Castle y Mute En todas las ventanas A ser posible En aquellas dos, ¿vale? Y una puerta aquí De casa estaría más que perfecto Para el tema del que esté aquí Campeando esa zona Que no entrena aquí Russeándole tan fácil, ¿vale? Esta, digamos, sería la zona más Bueno Para que incluso se pudiera Poner la gente a defender En fin, esta Esta zona la verdad es que Bastante buena para defenderla No hay, por así decirlo No hay puntos en los que digas Hostia, como tomen esta Tomad por culo No, en principio Esto se toma, ¿vale? Así que bueno Vamos a venir a la siguiente posición Bueno Voy a enseñar un poquito Todo el mapa, ¿vale? Pero enseñaré el mapa después Todo el final De momento os enseñaré todo esto Vamos a ir a la segunda posición, ¿vale? La segunda posición de La zona de bombas Así que vamos allá Vale Estamos en áticos Sala de televisiones El ático La sala de televisiones En fin Se llama así No sé muy bien por qué Pero bueno Es el ático Toda la salida Esta también Esta zona de bombas También me encanta para defenderla, ¿vale? Es muy fácil La bomba de A Como veis Está en el medio del pasillo Todo esto había que reforzarlo Esto no, obviamente, ¿vale? Todo esto había que reforzarlo Si se puede Todo esto también Esto da para escaleras, ¿vale? Voy a mostraroslo Esta aquí La Esta una ventanita de mina Aquí para la calle Sería perfecto, ¿vale? No voy a reforzar Pero bueno Para que veáis Más o menos Como sería El tema de la defensa Aquí tenéis controlado Toda la parte trasera Vale Y toda la gente Que sube por aquí Aquí el pasillito Y este, ¿vale? Aquí lo sugería O castle O cualquier cosilla, ¿vale? Esta, en fin Esta es bastante Bastante cómoda de defender Aquí si queréis abrirlo bien Si no, pues no pasa nada Como veis Una sola bastante Simple Una es muy simple, ¿vale? No tiene muchas coberturas Esto vamos a ver Esto no atraviesa En principio Esto tiene muchísima cobertura, ¿vale? No tiene cobertura En el sentido de De vista de los atacantes Si esto reforzáis Aquí podéis coger un piso Que flipa, ¿vale? Para que vaya a entrar Lo que sea El tema bomba Podemos coger píxeles Con todo esto reforzado Esto reforzado Vamos a ir a la bomba de B Esta es la más complicada Por así decirlo Hay muchas salas cantiguas, ¿vale? Esto va a dar para la calle Como estáis viendo, ¿vale? Voy a ir para arriba Guardo un cortecito Bueno, estamos aquí Esta zona de B Se defendería Con todo aquello reforzado, ¿vale? Aquí serían, diría que unas tres De refuerzo Creo que son los grandes Vamos a ver Diría que sí A ver si se pone Vale, sí Tiene refuerzo los grandes Esto da para el pasillo externo Vale, mira Esta zona es bastante buena Aquí ya está el pasillo, ¿vale? El pasillo de Que viene de aquí Eso sí Esta es Yo lo diría que es Opcional, ¿vale? ¿Por qué? Si toman esa ventana Y disparan aquí Van a tener Hechos todo, digamos Todo el control, ¿vale? Aunque todo esté reforzado Vamos a tener que mover O sea, vamos a tener que jugar Estas zonas agachados Va a ser bastante complicadita Así que no sé Si la protegéis bien Con ventanita Si no, pues todo reforzado Y cubriendo detrás de camas Aunque bueno Aunque pueda Esto sí Ya te atravesa, ¿vale? Así que tened cuidadito Tened cuidado con todo esto Defenderla Muy fácil Aquí está el tema Del baño Simplemente aquí Si podéis reforzar aquí Perfecto Ahora mismo no suele deciros Cuántas hay Pero es que claro Son 5 por 2, 10 Ahí van 2 4 5, 6 7, 8, 9 Y no daría, ¿vale? Aquí sería una 10 Y esta Bueno En fin Mi consejo sería Que cerraréis todo eso Y aquí pusierais una Y si podéis poner la mira Tendréis todo el pasillo este, ¿vale? Es que hay mil formas De defender esta zona Hay mil maneras Mil personas Es para hacerlo mejor o peor Una ventana sería aquí Esa es la opcional Y la que sería más que segura Sería esta, ¿vale? Esta de aquí Una reforzada La otra sin reforzar Ventana de mira puesta En la que está reforzada Y cuando vaya pasando Muy fácil, ¿vale? Aquí no puedes Tienes el techo Pero bueno En principio Tengo que decir Hay mil formas de defenderlo En vez de poner Yo que sé En vez de reforzar Todo esto Podéis quitar una Y ponerla en el techo de arriba Solo tiene ese techo, ¿vale? Estamos viendo para aquí No hay ninguno más Solo tiene el techo de baños Y como vemos Tenemos todo esto Pues ya os digo Si esto lo reforzáis Pues aquí no También sería arriesgarse Y esto no reforzarlo Y reforzar arriba, ¿vale? Para tener todo cerrado Siempre te pones la ventana Y tener todo esto Así que bueno Aquí tenemos la zona De ático Y televisiones Así que vamos a la siguiente zona Vale, ya estamos En la tercera posición Para así decirlo Estamos en cocina Y zona de servicio ¿Vale? Servicio tal y cual Es decir Donde viene por aquí Bla, bla, bla En fin Para mí está Yo diría que es de las mejores ¿Vale? No tiene ningún techo ¿Vale? Son todos Mierditas Son No tiene techo ¿Vale? Son todos luces Es la planta baja La primera planta Las anteriores Eran De vistas A tejado En fin Que era la segunda planta Coño que me dio ¿Ves? La anterior era de ahí ¿Vale? Ahí está Para defender la bomba de B Podréis poner O a mira aquí ¿Vale? Una ventanita de mira para allá O Aquí, ¿vale? Todo esto se rompe Ponemos mira ¿Por qué? Porque es que esta bomba Llega hasta allí ¿Vale? Allí se puede plantar ¿Vale? Todo esto se considera bomba Sería proteger todo el baño Aquí cerrar Poner escudo En fin Lo que sea Para que no metan Al que está aquí Y este Que intentase Por aquí Ponerlo todo bien Es decir Esto de reforzado Esta sin reforzar Para que pudiera Hacer prefire Lo complicado Que aquí Como te intentes plantar Igual no tienes ángulos allí ¿Vale? Como el tío se pone aquí a plantar Se agacha Y no se le ve apenas la cabeza Así que hay que tener mucho cuidado Esta es bastante sencilla ¿Por qué? Vale, este habría que reforzarlo ¿Vale? Uy, me quedo sin balas Aquí yo pondría Solo un refuerzo Aquí pondría los tres Aquí ni pondría siquiera Ponemos aquí un agujerito Para picar Bla, bla, bla Esta es la más complicadilla ¿Vale? Por así decirlo Ya que aquí Bueno, aquí si ponemos Una ventanita Vamos a ver para dónde va ¿Vale? Va para todo el pasillo Pero ¿Qué pasa? Que si ponemos La ventanita aquí Mira, vamos a ponerla Para tener vista Por así decirlo Todo el pasillo Si ponemos esto aquí El que venga por pasillo Va a tener todo esto ¿Vale? Simplemente cuando se abre aquí Va a tener todo el ángulo ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidado Yo aquí pondría un castle Junto por aquí Para que no puedan entrar Mierdas Ni poner cargas En fin Pero bueno Ya viene sledge O así lo reventa Así que bueno Por mí Yo te reforzaría Todo esto ¿Vale? Esta da para la calle Ventana primero planta Esta va a ser La más jodidita ¿Vale? Así que todo se defenderá Más o menos desde aquí Cogiendo Píxeles Detrás de bomba Más píxeles Todo esto yo lo cerraría ¿Vale? Ya que aquí La ventana Pues sí Nos puede valer Pero es más inconveniente Que otra cosa Porque nos pueden abrir Por aquí Y nos pueden matar Fácilmente defendiendo Así que no nos conviene Así que todo esto Choapaitos Aquí defensitas Más defensa Una para la puerta Un escudito Estaría perfecto Para ir mirando para allá Lo que sea Defensores Para esta zona Mute Yo creo que Es que mute Ahora mismo Es prácticamente Perfecto para todo O sea Para todo O sea Mute sí o sí Con el tema De que tiene Los cuatro Los cuatro bichitos Podríamos poner Toda esta Eso sí Hay que tener cuidado Si ponemos mute O sea Perdón Si ponemos castle Un castle Iría ahí ¿Vale? Para la puerta Y ya intentar Proteger toda esta Y esta diríamos Que no hace falta ¿Vale? No hace falta Porque bueno Aunque nos rompieran esto Tenemos mucha zona ¿Vale? Tenemos mucho Mucho campo abierto Para poder movernos Hay que ver Que poner uno Para el tema drones Tal y cual Si hay castle Más de lo mismo En fin Toda nuestra defensa Perdón Toda nuestra defensa Se basaría aquí ¿Vale? En este pequeño recuadro A mí así como yo lo veo Vale El tema defensa ¿Vale? Ya no estoy hablando De temas rumors Ni nada Bastante sencilla Esa defensa Bastante jodida O fácil de entrar Porque tiene muchos Espacios abiertos Aquí se puede Si entramos Podemos tirar humos Y puedo plantar Aquí Que no voy a tener Mucho tiro ¿Vale? Mucho tiro No me voy a poder Disparar tanto Mi cabeza está Digamos por debajo De esto Hostia agachado En fin Con un humo Se va a poder plantar Bastante fácil Aquí más de lo mismo Me tengo que plantar Lo mismo Más humo Más leche Y más de todo Y una cosa Me gustaría que arreglaran Aquí Esto vale Es una basura Que si le hacen esto Te va a ver ¿Sabes? Que es lo que están haciendo Ahora mismo Ahora lo que están utilizando Es tirar humos Y venir aquí En plan Tirar humos aquí Ir a destrozarlo ¿Vale? Ir así Me parece una un poco guarrada Pero bueno Así nada más Vamos a ir a la siguiente defensa Vale Estamos en bar azul Y salón de amanecer ¿Vale? Salón de amanecer Bueno ya veis por qué Coñojones Y el bar azul Lo ponen aquí Parece que mete la puerta Esta para mí es la más complicada ¿Vale? Esta yo creo que sería la peor ¿Por qué? Porque está muy muy separada ¿Vale? Son áreas muy grandes Te pueden plantar En todo esto Es imposible Esto es muy complicado de defender Sería chapar todo esto Esto sería abrirlo Sí o sí Aquí tenemos una trampella Vamos a ir a otra zonita Y también voy a abrir aquí ¿Vale? Para que no estemos ahí dando Estamos en bar azul Hay muchísimas entradas Si os dais cuenta Esta es la única que tiene más de En la anterior vez hemos tenido Dos Tres Como mucho ¿Vale? Esta tiene una Dos Por aquí tenemos Tres Cuatro Cinco ¿Vale? Esta para así hacerlo es la más complicadita Hay muchas más opciones de que nos revienten Aparte de cinco Sería trampilla ¿Vale? Son un auténtico coñazo ¿Para defender esto? Pues jodido la verdad Sería todo esto de aquí Reforzarlo Esto como ya he dicho Todo abierto Y esto Reforzarlo ¿Qué es lo que pasa aquí? En el momento que tengan esta ventana Estamos aquí muy jodidos ¿Vale? Vamos a abrirlo Estamos en la planta uno Vamos a dar para la zona de obras La respawn allí Y para que no se sale Aquí cobertura vamos a tener poco ¿Vale? En el momento que nos abren aquí Estamos más que jodidos Vamos a tener un pelín de cobertura Aquí ¿Pero qué pasa? Esto ya no es nuestra zona Vale, estoy ya para el tema del pasillo Esto es una putada de las grandes La única manera de defender esa ventana Es poniéndonos en estas posiciones ¿Pero qué pasa? El momento que nos abran aquí O tengan el pasillo Estamos jodidos Vamos a poder movernos por aquí Pero vamos a estar muy acrolados ¿Por qué? Si nos han abierto aquí Aquí Y en ventana Como nos abran por aquí Estamos perdidos ¿Vale? No podemos hacer nada Para mí esta es de las peores posiciones Castle Mute Es que ya he visto Es de las peores ¿Vale? Esta es la última que recomendaría para defender Esta zona es por así decirlo Más sencillita ¿Vale? Tiene bastante más cobertura Con el tema de la barra Puede tener la ventana Y esta puerta que la barra de la calle Luego esta me hace lo mismo Se puede ir pillando píxeles En fin ¿A mí qué me la te puedes subir? Bueno Aquí te puedes meter un poquito Pero no te va a servir de mucho Si acaso para los que estén bien grande puerta ¿Vale? Y bueno Ya que hemos visto esta zona Para así decirlo Un poco el modelo De bombas que hay aquí De cómo defenderlo Cómo no Bueno, más bien Cómo no Es sencillo ¿Vale? Cómo no defenderlo Abre todo eso ¿Vale? Es obvio Todo esto reforzado Yo esto lo abría enterito ¿Vale? Lo abría enterito Para defender esta ventana Podremos abrir Esta de aquí ¿Vale? Y tenemos aquí más o menos Solo que aquí tenemos el techo Y bueno Ahora vamos a ir al siguiente Al siguiente paso El tema de las cámaras Vale Vamos a empezar ahora Por el tema de las cámaras ¿Vale? El tema de las cámaras Y de la manera atacante ¿Vale? Tenemos la zona de las ruinas ¿Vale? La zona de las ruinas Vamos a tener una cámara Aquí Bueno, lo voy a enseñar ¿Vale? Voy a ir ahora Vamos a ir ahora a verlas A destruirlas todas Hay solo 7 cámaras En este mapa ¿Vale? 3 fuera Que una estaría aquí Otra por aquí Y otra estaría en un tejadito De por aquí ¿Vale? Está aquí abajo Bueno, más bien por aquí De las exteriores 4 dentro Que estarían 2 de la planta baja Y 2 de la planta alta 7 cámaras Para este mapa Me parece un poco Mierda ¿Vale? Es un mapa bastante amplio Con muchísimos pasillos Y solo 2 cámaras Por planta Me parece un poco absurdo La verdad Pero bueno Vamos a ir al diferente respawn Hay 3 Zonas de ruinas Lateral de piscina Y entrada principal Vamos a ir por ruinas Bien Empecemos Me he cogido a Sledge Para... Bueno, porque tenía un tema El martillo Para ir abriendo todas las zonas Hemos aparecido en obras Vamos a ir a romper Las primeras cámaras ¿Vale? La primera cámara Estaría Aquí, ¿vale? Ojito Respawn aquí O spawn kill Mejor dicho Aquí 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 Y allí, ¿vale? Así que Ojito Vamos a ir por la siguiente cámara Son, digamos, los spawn kills Más obvios ¿Vale? Por aquí ya lo estamos viendo En la segunda cámara Tenemos ahí la siguiente Spawn kill ya por aquí Aquí Arriba Y poco más, ¿vale? Vamos a ir por la tercera La zona más peligrosa Es la zona de obras, ¿vale? Tercera cámara está aquí Donde la zona de... De solo persona autorizado Está aquí, ¿vale? Aquí es lo que yo os digo Que mira como he puesto esto Solamente Solamente empleado Vale, vamos hacia adentro Esta es la entrada principal, ¿vale? Aquí respawn Pocos, la verdad A no ser que... Porque nosotros vamos a entrar por aquí Vamos a estar todos cubiertos Vamos a tener esa puerta Y esa ventana Pero Solo si salen, ¿vale? Porque no creo que... No tienen mucho... No tienen apenas ángulos Si nosotros vamos por aquí No tienen ángulo ninguno Así que de ahí Esa spawn kill Sería que saltaran O brindan de aquí Directamente para adelante Pero como veis Hay muchísima cobertura Vamos a ir hacia adentro Primera cámara En el lobby Por así decirlo Venga, compañero La segunda estaría en el bar azul Y en planta baja No habría ninguno más O sea... Vamos a dar una vueltita ¿Vale? Me venimos por aquí Vamos a dar una vuelta A todo el... Vea, aquí está toda la plantita Está todo... Está un poco absurdo Pero bueno Vamos a dar una vuelta Para que veáis Como es el mapa de todo Y para que veáis Lo absurdo que es Que solo haya Verá, zona de seguridad Donde suena fútbol Bueno, esto ya es para que Los veáis en tranquilidad ¿Veis lo absurdo que es? En plan Una aquí Y otra en el otro extremo De aquí solo vas a ver Esto Vas a ver esto Y poco más de ahí Y en el bar azul Vas a ver bastante poquito ¿Vale? Bien, he hecho un pequeño corte ¿Vale? Para que si lo veáis Un pelín mejor Vale Cámaras sexta y séptima En la segunda planta ¿Vale? Es decir, las últimas dos Dos cámaras Una está de aquí ¿Vale? Que será esta cámara Aquí tenéis La zona de ático Y televisiones Vamos a ir ahora Vale, ahora A comentar el tema este Aquí tenéis Cachimba Y billar ¿Vale? Y la cámara está Aquí, ¿Vale? Esta de aquí ¿Qué pasa? Esa cámara Si venís aquí No la veis prácticamente Hasta que estéis allí ¿Vale? O sea, o te agachas aquí O ni la veo O sea, puede pasar muchas veces Desapercibido Así que es importante Conocerla La de acuario Esta cámara Vale, este tema El tema de Bueno, vamos a dar una vueltita Para que veáis lo que hay por aquí Por aquí por donde hemos subido ¿Vale? O sea, hay una cámara allí Y otra al final de aquí Ya veis La segunda planta Por así decirlo Está un poco mejor controlada Aún así, bueno Deja mucho que desear Este tema El tema de aquí Los defensores pueden salir Y hacer lo que les dé la gana Por aquí, ¿Vale? No van a estar detectados Yo lo veo bastante bien Es el primer mapa Donde Aún estando De vistas a la calle No te detecta El defensor Por así decirlo Bien Vamos a ir a las trampillas ¿Vale? Para ver cuántas trampillas hay Tenemos unas cuatro trampillas Vamos a ir por la primera La primera está Como veis en cachimba ¿Vale? Vamos a abrirlas todas Para que veáis para donde da En la zona de huevos ¿Vale? El salón del amanecer ¿Y cómo se llama esta, cojones? Salón del amanecer Cocina, creo que era Eh... No, perdón Bueno, sale Amanecer Y bar azul, ¿Vale? Sería esto Estoy al lado Vamos para acá Me están invitando a partida Cago en la puta No me dejan Vale, la segunda sería aquí en acuario En acuario, primo Madre mía, ¿No? Que bug de sonido ahí Toto loco Vamos a tirarnos para ver Donde es Para que vosotros lo veáis Aquí sería bar azul ¿Vale? Bar azulito Y este sería la trasera de bar azul No sé muy bien cómo se llama este Es una entrada principal Por así decirlo Porque esto da para Para la calle, ¿Vale? Este sería el tema de obras Donde se puede hacer spawn kill ¿Vale? Así que ojito Ahí va Vamos a ir para arriba Bien, estamos aquí arriba Aquí tenemos la trampilla Que da para la trasera de bar azul Tenemos una justo en el pasillito Vamos a ver para donde da Llegamos a la zona de Joder, puta mierda el sonido, tío Aquí tenemos La trampilla que da Para zona de seguridad ¿Vale? Que bastante Hola, ¿Tú qué haces? ¿Qué tal está? En fin Vale, vamos para arriba Vale, esta sería la trampilla Que hemos abierto, ¿Vale? Que da para zona de seguridad Ahí cae todo el sonido Este pasillito da para Digamos, para el exterior Del cuadrado, ¿Vale? Que digamos, la zona de terracita Vamos a ir para la cuarta y última ¿Vale? Esto sería la zona de televisiones Ático, etc Estaría aquí, ¿Vale? Aquellita Que da para justo El lobby La entrada principal Bien, nos hemos subido al tejado Vamos a ver Están increíbles vistas En fin Ajá, muy bonito El pueblillo por aquí El castillo de Donais por allá Vale A diferencia, por ejemplo De club Que es el único mapa En el que el defensor Puede subir al tejado Por una especie de Spawn pick que hay Por así decirlo, ¿Vale? Una serie de laberínticos Y un poco de De parkour que hay Porque bueno, ya os enseñaré En este mapa No se puede Los defensores no pueden subir arriba ¿Vale? Ahí como hemos visto En la zona de abajo Donde se pueden poner los defensores Aquí saldrán los defensores Y no nos podrían No los detectaríamos Por así decirlo Cuando salgan Vamos a ver la trampilla que hay ¿Vale? En este drone Ni sé cómo llega el kilo, ¿Verdad? Ah, porque ya aparezca Ya aparezca aquí Vale, hay una trampilla Que es esta Que antes no la he dado No la he contado Porque no sé No la he visto dentro del No, no la he contado ¿Vale? Simplemente Esta da para la zona De televisiones ¿Vale? Para sala de televisión Y ático Vamos a tirarnos Para que veáis Donde da Es el pequeño bañito Que hay Tan bonito El ático Y televisiones ¿Vale? Y bueno, ya para ir acabando Aunque en fin Ya lo hemos hecho antes Que cuando hemos usado las cámaras La zona de respawn ¿Vale? El respawn va a ser Vale El primero Puerta principal Como vemos aquí Todos los coches de policía nacional Que en verdad Aquí en España no los hay así Pero bueno En plan este modelo El Ferrari Lamborghini Ahí el Lamborghini Vamos a ver todas las furgonetas De reparto De la perla blanca Bla, bla, bla Un coche de policía Que en verdad aquí tampoco la hay Pero bueno Otro Lambo Más de este Vamos a ir por el siguiente Respawn Como he dicho Por aquí Es donde pueden hacer Respawn kills Por aquí Saltando de aquí O sirviendo de aquí ¿Vale? Corriendo de aquí Y si venimos por aquí Pero en verdad va a ser bastante difícil ¿Vale? En fin Para ir bastante complicado El siguiente respawn Sería en piscina Que aparecemos aquí En esta piscina Ya podría estar llena Para que viéramos el agua Por fin Pero bueno No pasa nada En verdad está bonito ¿Eh? También hay todo esto aquí lleno Aquí buceando Bastante bonito El siguiente respawn Sería aquí Que serían las ventanitas Esta de aquí Sería la otra Que está aquí delante ¿Vale? Esta también Si salen En plan Si pegan el salto y salen O por aquí Si no salen Es decir Vienen por aquí ¿Vale? Ahí como vemos Tenemos la cámara Y vamos a ir El último respawn Que bueno Es donde hemos salido Que ese ya lo he dicho Pero bueno Para remarcarlo Y para acabar Concluyendo Para concluir el vídeo Respawn de obras Que sería este Que ya tenemos La entrada de derecha En plan Salía de derecha Y salía de izquierda La de la derecha Respawn aquí 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 Y aquella del final ¿Vale? De este lado Vamos a recargar la S&G Creo que se ve bastante claro ¿Vale? Seguimos por aquí Ventanita Ventanita ¿Vale? Tampoco es demasiado Complicadito Aquí tenemos Mucha cobertura Eso es verdad Y ya ves tú Aquí El Ale La telesita Así que nada Chavales Vamos a ir Pidiéndonos por aquí Ha sido un pequeño resumen De este mapa litoral Ya podéis haberle puesto Otro nombre La verdad No litoral Yo que sé Aunque sea la perla blanca Pero bueno En fin Chavales Espero que os haya gustado Si sois nuevos Y acabáis de conocerme Pues bueno Este es mi canal Subo bastante Rainbow Bastante guías Del spawn kill De los mapas De los personajes En fin De todo Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Si ha sido así Dale un buen like Suscribiros En el siguiente vídeo Adiós